¿Cuál es la canción de las aves más experimentadas? Bueno, Old Birds es una canción que nos habla del paso del tiempo usando la metáfora de las aves más experimentadas que son obviamente las más viejas y como a medida que ellas van volando a lo largo de su vida muchas de las cosas que fueron pensando o creyeron van cambiando y siempre obviamente lo encadena con la esperanza de poder recibir o encontrar el camino para el amor verdadero muy contento de que hoy se pueda volver a tocar a que vuelvan los shows, los espectáculos es algo que toda la gente necesita para poder distraerse, divertirse así que súper contento por eso y de nuestro lado con toda la expectativa de poder tocar de nuevo estas canciones que la realidad arrancaron justo con la pandemia así que tuvimos muy poquito contacto con el público así que muy contento por eso aparte en esta vuelta va a haber también algunas sorpresas ya de material que estamos previos a grabar así que súper contento por eso bueno, el post-show no se planea nunca surge digamos ahí después del show así que siempre hay obviamente algún programa que alguien está tirando por ahí pero por ahí surge otro mejor o ese que estaba bueno se cae así que cuando se termina el show ahí se ve para donde se sigue bueno, como te decía antes el show de Rosario va a tener las 11 canciones de Eleven vamos a darle una vuelta a estas canciones que tanto nos gustan y que tanto empeño le pusimos y bueno, va a haber varias canciones de lo que estoy y estuve trabajando durante esta pandemia que son otras canciones también del estilo obviamente de lo que fue Eleven canciones que bueno un poco las tiramos ahí antes de grabarlas como para tener un poquito el feedback del público y sobre todo poder nosotros seguir puliendo un poquito la idea de la canción así que bueno, para los que les gustó este disco o les gusta este disco va a estar interesante porque van a estar viendo un poquito lo que es lo que sigue en este show vamos a poder ver este disco Eleven 11 canciones de soft rock o breed pop si quieren en inglés es una producción que fue trabajada al detalle con los mejores tuvimos la suerte de poder trabajar como vos ya sabes Nico con Humberto Gatica productor de Michael Bublé, Céline Dion y bueno tantos otros así que tiene mucho trabajo puesto encima y sobre todo también lo que está bueno es que estas canciones en el disco tienen un sonido pero en vivo tienen otra contundencia aparte está muy interesante para poder aprovechar el show y como decía antes también tenemos otras canciones que estamos incorporando y que la gente que esté en el show va a poder poder escuchar como para ver lo que se viene así que yo creo que es un show interesante hay muy poca oferta de esto así que a los que les gusta la música en inglés pop rock en inglés creo que vale la pena así que los esperamos bueno gracias Nico por este ratito esta charla siempre es muy lindo poder charlar con vos dejame que invite a la gente para este viernes 29 en el galpón de la música 20 horas van a poder escuchar a Charlie Surcher y este disco Eleven así que los esperamos un abrazo grande gracias no 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 no